Bueno, pues aquí, ¿verdad? Y suerte a Jorge Lorenzo, en el Mundial de MotoGP, para completar esa actualidad del motor. Y ahora este último ratito, lo prometido es deuda, un regalo para los servidores del Betis, gracias a la gentileza de Hugo Salazar, que está preparando un nuevo disco, me parece que para el invierno, ¿no? Sí, este invierno sacaré lo que será mi sexto disco, si Dios quiere. Y le hemos pedido, ya que no puede adelantarlo, que aún no ha salido, que volviera a cantar como hizo en la fiesta del ascenso del Betis, el hino del conjunto verde y blanco, que de verdad, le das un toque personal. Yo lo hago encantado y, bueno, se lo dedico, evidentemente, a todos los béticos y a todos los que sienten este equipo en su corazón, como yo lo siento. Pues el micrófono es tuyo, muchas gracias. Hugo Salazar, el himno del Betis. Aquí estamos todos pa' cantarte tu canción, estamos apiñados como balas de cañón, y es que no hay quien pueda con esta afición, si aunque último estuviera siempre el TV campeón. Vete, 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 vete. Ahora, vete ahora, no dejes de atacar. Ahora, vete ahora, porque el gol ya va a llegar. Hay una leyenda que recorre el mundo entero, verde y blanco sus colores, blanco y verde es el sendero. Luz de la mañana, de la noche que yo y quiebro. Vete mucho, vete, si en este mundo lo que más quiero. Vete, 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 vete ahora, no dejes de atacar. Ahora, vete, vete ahora, porque el gol ya va a llegar. Vete, vete, vete. Gracias, Hugo. El Tiempo en Andalucía Televisión. Volvemos el lunes. Adiós, muchas gracias. Adiós.